¿Qué pasa en este partido? Sí, es un partido lindo que todo jugador quiere jugarlo, así que bueno, lo vamos a tomar con la seriedad que corresponde. Jugamos contra el puntero, pero nosotros también tenemos un gran equipo como para hacerle daño. ¿Esto motiva mucho al jugador? Sí, sí, porque te enfrentás con un gran equipo, donde ellos se juegan cosas importantes y nosotros también, así que se puede dar un lindo partido sobre todo. Mati, ¿cómo hay que jugarle a este instituto? No, nosotros de lo que hemos visto sabemos que es un equipo que trata bien la pelota, son agresivos, así que nosotros tenemos que estar bien parados, que no nos sorprendan y bueno, cuando podemos lastimar porque ellos atrás, al ser tan agresivos, dejan espacio. ¿Hay que tener algún cuidado especial? No, no, tiene jugadores importantes, pero vamos a tomar los mismos recados que tomamos todos los partidos. Nosotros haciendo nuestros juegos, tratando de estar bien parados, cubriendo cada uno su zona, lo podemos controlar muy bien, así que intentaremos hacer el juego que venimos haciendo, que defensivamente lo estamos haciendo muy bien. Con respecto casualmente al juego, el contra golpear, contra el instituto es un arma fundamental, hay que estar muy atento. Sí, no sé si tanto contra golpear, sino por ahí atacarlos en el momento justo, no podemos hacer un partido de ahí de vuelta, porque por ahí ellos tienen mucha dinámica y están más acostumbrados a eso. Nosotros tenemos que tratar de estar bien parados y tratar de golpear en los momentos justos. Lo que le está faltando es el triunfo, ¿no? Sí, yo creo que sería muy lindo coronar esto que venimos haciendo con un triunfo y más si es contra el puntero.